El seso de los grandes éxitos Estudios Off y Internacional representa lo nuevo de Carlos Fabián y su grupo Primicia Un saludo para el Grupo de Lanzan Nuevo Grupo de Dios Y también vamos a contar a nuestros grandes amigos ¡Uno, González! 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 También saludamos Alemano, Félix Cantero y su familia Y también al Nube Danza, Reflejos 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 Y también al Nube Danza, Reflejos